La Secretaría de Educación Pública señaló mediante un comunicado que Zacatecas no está incluido en los cuatro estados en donde se reprogramarán fechas para que los docentes que no acudieron presenten su evaluación. Solo en los casos con mayor rezago, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, los docentes tendrán una nueva oportunidad para cumplir con las disposiciones que marca la reforma educativa. En cambio, la última oportunidad para los maestros en Zacatecas fue acudir a la aplicación regional que se efectuó en el estado de Nuevo León. Por ello, no se contempla una nueva fecha de aplicación de la evaluación. Así, aquellos que incumplieron los cuatro componentes de la evaluación al desempeño docente serán cesados de su cargo, mientras que aquellos que cumplieron con al menos una de las etapas, que son informe de cumplimiento de responsabilidades, expediente de evidencias, examen de conocimientos y planeación didáctica argumentada, no serán sujetos de término de nombramiento. Y es que la Ley General del Servicio Profesional Docente, los artículos 52 y 53, determinan la obligatoriedad de los procesos de evaluación, mientras que los 69 y 74 establecen la terminación de los efectos de nombramiento como sanción a quien incumpla con la evaluación. Bernardo Candela, subdelegado de la SEP, detalló que es la Secretaría de Educación Estatal la que debe conocer el número exacto de maestros que no acudieron a la evaluación y también la dependencia que debe aplicar las sanciones previstas en la ley.